Hola, buenos días. Hoy vamos a entrevistar a una profesora que se llama Carolina Clavijo. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Muy bien, buenos días. ¿Qué papel profesional tienes de primaria, secundaria, materia, año de educación? Bueno, yo soy profesora de secundaria. Ya llevo más de 20 años dando clases de física y química. Y bueno, ya tengo unas cintas primas. ¿Tu centro o tu aula es inclusiva? Mi centro tengo la suerte de que es inclusivo. No siempre ha sido así porque he pasado por muchos centros. Y mi aula intento que sea inclusiva siempre porque creo que es la manera en la que hay que dar clase. ¿Tú defiendes como un profesor o profesora inclusivo? ¿Por qué? Bueno, yo creo que cada niño aprende de una manera distinta. Entonces el profesor tiene que ser consciente de las diferentes formas en las que aprenden todos los niños. Y todos tienen que estar en la clase aprendiendo cada uno a su ritmo y con las actividades que ellos necesitan. Pero no hay que hacerlo de otra manera. No tienen que salir de clase ni tienen que darle... Cada uno aprende de una forma distinta. ¿Cuánto tiempo hace que eres profesora o profesora inclusiva? Bueno, para no mentir, la palabra inclusión, desde que estoy en este centro, es cuando realmente la estoy llevando a cabo. Porque siempre hemos hablado de integración y realmente la integración no era tal. Es la inclusión lo que sigue. Y desde que estoy aquí en el ICI, acá, es cuando realmente me considero inclusiva. Porque antes lo intentaba, pero realmente no lo podía hacer. ¿Qué propuestas metodológicas realiza? Bueno, yo trabajo con diferentes metodologías, incluyendo las competencias, con diferentes formas de aprendizaje. Porque como he dicho al principio, cada alumno aprende de una manera. Entonces no podemos hacer lo mismo para todos. Si no hay que buscar actividades graduadas en dificultad, ampliar las actividades a ellos que son más interesados. Y hay muchas maneras, hay muchos métodos de aprendizaje para atender a todos los niños por igual. ¿Has trabajado una vez con un profesor de pedagogía inclusiva del aula ordinaria? Sí, he trabajado con mi compañera y he trabajado con ella en la clase. La he visto trabajar con los alumnos y es una persona más dentro de una clase. No solo tiene que haber un profesor, podemos ser varios y para los alumnos es una cosa natural. ¿Cómo fue la experiencia? Pues fue muy buena porque al principio es verdad que cuando vienes de otros centros la dinámica es que el profesor de PT no entra nunca en tu clase. Tú le preguntas y te va resolviendo tus dudas con algunos alumnos. Y que la PT esté contigo trabajando, que los niños la acepten, que vean todo igual, es una manera maravillosa de trabajar. Yo creo que es cuando funciona realmente. ¿En la actualidad qué diversidad de alumnos o alumnas tienen en el aula? La diversidad es muy amplia, sí. Porque yo tengo todo tipo de alumnos. Tengo alumnos con altas capacidades, alumnos con necesidades no educativas, a lo mejor no especiales, pero que sí necesitan un refuerzo. Alumnos, como he dicho, y creo que defiendo, cada alumno es un mundo y aprende de una forma distinta. ¿Cómo gestionas y atiendes la diversidad de tu aula? Intento siempre trabajar en equipo, que creo que es una cosa que en este centro hacemos y que ayuda mucho a trabajar la diversidad. Porque los mismos alumnos con una misma actividad pueden aprender de distintas formas. Y luego intento que todas mis actividades siempre nunca sean iguales, que haya de diversos tipos para atender a todas esas necesidades. Y a la vez, al trabajar así en equipo, puedo atender a todos. ¿Qué le diría al profesor o profesora que se animen a trabajar de forma inclusiva? Pues yo le diría que es la manera. Primero, el profesor trabaja más a gusto, los alumnos aprenden y no hacen distinciones en la clase, somos todos iguales. Solo que yo tengo dificultades de una manera y tú las tienes de otra, y yo aprendo de una manera y tú de otra. Y el clima de la clase cambia muchísimo, es estupendo. Cuando ves a todos esos alumnos que aprenden y que se aceptan todos unos con otros, es cuando realmente hemos conseguido la inclusión. ¿Quieres aportar alguna propuesta para forcer la inclusión social y escolar? Bueno, la propuesta yo creo que es que la inclusión fuera realidad en todos los centros, y no solo en algunos. Y si eso fuera, pues sería maravilloso. Nuestra sociedad sería de verdad la sociedad inclusiva. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.